¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha puesto en los SBCs al Player of the Month de la League On se trata de este Keylor Navas una carta que se ve bastante interesante, merecido en la vida real pero será realmente utilizable en el FIFA, valdrá la pena por las monedas es lo que vamos a ver en esta review personalmente y he probado varios porteros a lo largo del juego y sé lo que funciona, que es que sean altos y también que tenga el atributo de parada por los pies o con los pies este Navas no tiene ninguna de esas características sin embargo, en estadística se ve bastante interesante y no nos apresuremos, vamos a ver qué tal rinde in-game 1,85m de altura, derecho el 1 de movimientos hábiles y 3 de pierna mala esto no nos importa mucho en un portero la pierna mala nos puede importar un poquito más que los movimientos hábiles al momento de sacar con respecto a los rasgos tenemos saque de manos largo y cuidadoso con los centros este cuidadoso con los centros no me gusta porque a veces en los corners se queda mucho y no suele salir en los centros vamos a ver cómo afecta esto en la cancha con respecto a los atributos vamos a dejarlo en básico ¿por qué? porque aumenta todas sus estadísticas sus estiradas se elevan a 99 con básico el manejo o la retención del balón se queda en 94 el saque se eleva hasta 87 los reflejos hasta 99 ojo la velocidad hasta 63 y la colocación hasta 94 estadísticas muy chetadas muy rotas para un portero muchas estadísticas por encima de los 90 con este estilo de química básico sin embargo vamos a ver qué tal rinde in-game así que sin más dilación vamos a probarlo unos partidos en Rivals vamos allá bien Navas cómo salió ahí y se quedó con el balón está bien me gustan sus saques con la mano en serio los da muy rápido esto sí me está gustando de Navas a ver Keylor muy buena tapada ahí de Keylor Navas ojo eh muy buena tapada de Keylor Navas me gustó bastante eso prácticamente era gol me salvó de un gol vale Keylor vale ese tipo de tiros también es muy difícil que la pague casi ningún portero pase para ese tipo de tiros desde el punto penal a colocar vale ahí está también ese tiro era muy difícil para Keylor Navas desde ahí Divala es muy difícil que falle también vale Keylor Navas con la salida vamos a probar un pase largo ahí para Robben llega si va a llegar Robben perfecto pase ahí pasa que llegó Robben y llegó muy solo a ver Navas nada también ese es muy difícil y ahí está eh no estoy dejando que Rival patee también desde ahí no se posicionó tan bien ahora Lewandowski desde ahí no va a fallar es muy difícil pero a lo que voy con este Keylor Navas es es un arquero normalito que te puede hacer paradas muy buenas definitivamente lo que más me gusta en este Keylor Navas es su saque tanto con los pies como con las manos sobre todo con las manos saca muy bien tapadas de cerca te hacen muy buenas tapadas pero de lejos si se le nota un poco que por la altura no va a tapar muchos balones y definitivamente no considero que sea un arquero realmente top lo siento un arquero del montón muy buena atajada ahí de Keylor Navas pero ojo que Lewandowski también pateó con su pierna mala y creo que el tiro no fue tan esquinado si fuera el primer palo tal vez hubiera sido gol pero muy buena atajada ahí de Keylor muy buenos reflejos bien Keylor ahí está en offside pero buenos reflejos de cerca sí o sea sí se notan esos reflejos se nota lo rápido que reacciona que saca la mano cuando el tiro va cerca y no va tan esquinado tapa muy bien este Keylor Navas miren a Navas ahí como de lejos a ver el tiro iba muy esquinado pero definitivamente ahí la altura es un pequeño problema no llegó a ese balón casi casi es gol de rival felizmente chocó al palo miren ahora sí lo que me gusta de este Keylor Navas vamos a probarlo de nuevo miren saque con la mano perfecto sus saques con la mano son perfectos miren ahí cómo armamos esa contra golazo golazo a partir del saque con la mano de Keylor Navas esto me encanta esta carta lo hace casi perfecto cuando quiero salir cuando me están presionando a mí me gusta dar esos balones largos a los delanteros para que reciban se volteen y den un pase lo que acabo de hacer en esta jugada eso es lo bueno de tener un portero con un muy buen saque y este atributo ahí vamos a dejar que se acerque y patee a ver si quiere patear muy bien buena tapada ahí de Keylor Navas aunque era una situación bastante fácil de controlar para un portero Keylor vale ahí salió y atrapó muy bien el balón también otra vez salimos saque con mano otra vez perfecto uy vale vale esta vez no generamos tanto peligro pero otra vez saque con la mano muy bueno muy bien ahora sí conclusiones de este Keylor Navas es sin duda un buen arquero refleja sus estadísticas in game claro que sí sí la refleja me parece los mejores porteros que he probado no tiene algunas cositas muy interesantes este Navas muy buenas pero tiene otras que no me gustan para nada siendo un portero ya vamos a hablar en unos minutos de esto pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita ya que siempre subimos las reviews de las cartas que van saliendo más tarde si viene la predicción de los Tots de la Premier y mañana se van a venir varias reviews de los 9 Tots así que suscríbete y activa la campanita por si quieres verlas ahora con respecto a sus estiradas en la pantalla van a ver ritmo pero el ritmo en realidad son sus estiradas le voy a dar un 8.5 no me gusta mucho esto los tiros largos la verdad pudimos ver como no llega a algunos balones y esto es sobre todo por su altura como lo comenté en un principio el meta de este FIFA con respecto a los arqueros son altos y que tengan ese atributo de tapada con los pies si tienen buen saque es mejor pero no es prioridad este Keylor Navas no es tan alto y en este FIFA esto esto en serio importa un montón por eso a las estiradas voy a dar un 8.5 manejo tiro van a ver en sus pantallas le voy a dar un 9.5 porque tiene buena retención de balón cuando sale se queda con los balones lo deja atrapado cuando el tiro va relativamente despacio y puede atraparla la atrapa este Keylor Navas esto me gustó le voy a dar un 9.5 por respecto a los pases también de lo que más me gustó sobre todo con ese rasgo de saque de manos largo se nota este atributo pudimos generar dos goles con este atributo cuando el rival nos puso la presión y me parece una estadística muy importante no de las más importantes ojo lo más importante para mí es que sea alto y que tenga el atributo de parada con los pies para que te haga tapadas extraordinarias pero después el saque me parece también bastante importante le voy a dar un 9.5 esto me gusta bastante reflejos cuando tiene a un rival o cuando un rival patea cerca y el tiro no está en esquinado este Navas no canta o sea no la va a cantar por así decirlo va a tener buenos reflejos va a tapar muy bien cuando el tiro no está tan bien colocado pero cuando el tiro está bien colocado de cerca de lejos normalmente va a ir para adentro este Navas no lo va a poder tapar la velocidad los achiques regular no nos importa mucho este aspecto en los porteros y con respecto a la colocación de cerca me gusta de lejos no me gusta como se coloca no llega casi a ningún balón tiros potentes de lejos lo vimos en un gol con Lewandowski en un gol de fuera del área que casi termina en gol perdón pero parecía que estaba bien colocado pero por esa altura no llegó al balón por eso le voy a dar un 8.5 de cerca se coloca muy bien de lejos no me gusta por el tema altura con respecto al rendimiento le voy a dar un 8.5 es un buen arquero que tiene cosas positivas como ya lo dije pero tiene cosas negativas si queremos hablar de arqueros meta tiene que tener las características que ya mencioné no considero a este Navas un portero meta y con respecto a las monedas le voy a dar un 7.5 140.000 en playstation y 147.000 en xbox es una media 91 pero ahora podemos conseguir uno black si no me equivoco por menos de 70.000 monedas si este Navas estuviera 70.000 80.000 monedas le daría un 10 de 10 aunque sea si te entra por la química para que lo pruebes pero 140.000 me parece exagerado el precio no lo recomiendo obviamente si puedes ir por un Popeye si entra en tu plantilla te recomiendo que lo pruebes le voy a dar un 7.5 con respecto a la diversión de todas maneras más que todo por el saque y por los reflejos por los reflejos de cerca que fue lo que más me gustó le voy a dar un 8 de 10 y bueno eso es todo con esta review espero que te haya gustado si es así no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte si no lo estás conmigo es hasta la próxima mañana se viene a revivir los nuevos TOTS y más tarde predicción de los TOTS de la Premier League nos vemos en la próxima adiós